familia de cosméticos al por mayor miren esto que llegó de beauty creations para que tengan sus cejas perfectas se llama brow 911 essentials porque tiene el lápiz tiene la brocha y con el cepillo y tiene un setting gel este también es para definir las cejas es decir tiene todo lo que ustedes necesitan para tener unas cejas perfectas este color es el dark brown un café oscuro de lápiz lo pueden encontrar así en un paquete de seis unidades cada uno qué tal les parece preciso para llevarlo a todo lado y tener las cejas siempre perfectas